Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lunes 16 de enero, cuando la actriz apareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un pensamiento sobre sus primeras semanas como madre primeriza. Fue en ese espacio donde confirmó que regresaría a hoy, sin importar que se sentiría culpable de retomar sus viajeres profesionales mientras su hijo se quedaba en casa. Pues sí, regresé a trabajar y me bañé. A ti mamita bonita que chambeas te vas a sentir productiva pero culpable y si te hubieras quedado en tu casa siendo su vaca lechera, ojo, amo ser su vaca lechera, también te sentirías culpable. Escribió, la culpa es algo que te sigue como mamá, no tanto porque sea difícil sino por las expectativas que tenemos como sociedad de que debería de ser o hacer. Una buena mamá debería escribió. Y es que Escalona dirigió su mensaje a todas aquellas mujeres que pueden sentir miedo de retomar su vida profesional después de convertirse en madres. Sin embargo, se abrió un debate al respecto en la sección de comentarios. Por un lado, pocos usuarios de la plataforma aplaudieron que la conductora regresará al matitino de Televisa. Por otro lado, muchos la criticaron por no cumplir su cuarentena posparto y la señalaron de irresponsable. Y la cuarentena, ¡qué barbaridad! Primero me cuido por mi salud y por mis hijas. Ella piensa que todo es un juego, espérense más adelante. Las consecuencias por no cuidarse. Cada quien toma sus propias decisiones, pero por salud sí es mejor esperar 40 días. Uno cree que no pasa nada. Pero en fin, cada quien su cuerpo, cada quien cuida su salud y cada quien hace lo que cree que es mejor para su hijo. Estas fueron algunas de las opiniones que recibió por parte de los internautas. ¿Ustedes qué opinan? Haz de aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!